¡Aplausos! ¿Están listas? ¡No! ¿Están listas? ¡Sí! Vamos a interpretarles mi credo. ¿Me hay un matado? ¡No! ¡No! ¡No en las imbéciles! ¡No me los labrus! ¡No! ¿Están listas? ¿Esto es una vela? ¡No! Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no me temo, no es por qué. Y si yo sueño conmigo, yo no sé qué es mi relación, que en la casa se me llama fanatismo. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación, que en la casa se me llama fanatismo. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación, que en la casa se me llama fanatismo. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación, que en la casa se me llama fanatismo. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación, que en la casa se vea. Yo quiero decir hasta de que la mamá se vea, el mundo solo, yo no sé qué es mi relación. Gracias.